Pues no sois pesados, madre mía, ya dije, tú otra vez, colega, vas a pillar ¿Cómo? A tomar por saco de aquí Y así es como empezamos el capítulo de hoy De nada Bueno, 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 pues ya habéis visto cómo hemos empezado, ¿no? Madre mía, bienvenidos a Assassin's Creed Hasta luego, famos, gracias por la presentación Venga, de una ¿A qué te vas? Víale, ha dicho, yo paso a salir en cámara a mí, déjame en paz Y se ha pirado, ¿no? Comía, comía el perro Mira cómo me mira el perro, loco No serías tú que me mordiste la última vez, ¿no? Que te reviento Bueno, el caso es que estamos ya aquí Saco el mapita, mientras viene Icaro volando Bueno Desde el barco que matamos aquí A la del culto He ido subiendo para arriba He desbloqueado toda esta zona He hecho aquí un campamentillo Me he dejado una mina Que tiene pinta de estar bastante curiosa Por lo menos entretenida Para otro día, otro momento Y me he ido subiendo por aquí, por aquí, por aquí He visto todo Me he cargado aquí un campamentillo y tal Bueno, un campamento así cutrillo De hecho, ni sale como campamento Y llegamos aquí donde tenemos a Pedicles Es que vamos a hablar con él Vamos a ver si por fin nos podemos meter en los asuntos estos Turbios Y ya Vamos de políticos Venga Para adentro A la casa de Pedicles Perro Perro, perro, ¿eh? Que no me fío ya de vosotros ni un pelo Te voy a decir una cosa Colega Porque Porque tu amigo y compañero Que no me empujes Como me vuelvas a tocar Te reviento la cabeza ¿Vale? Tú la has querido Vale Ya está Se la ha buscado, tío Se la ha buscado Venga, vamos para adentro Tienes que pasar desapercibida A ver Tú me has caído bien Venga A ti no te voy a matar Me has caído bien Y te vas a librar Pero es que tu colega Se ha pasado de la raya Le he dicho que no me tocase O sea Ha venido vacilón Yo he pasado del tirón ¿Has visto que no os he dicho ni hola? Porque paso vosotros Se ha puesto todo vacilón Se ha puesto todo vacilón Venga Ala, relaja la raja Crack A ver Tienes dos opciones O relaja la raja O te reviento Y yo subo y te reventar Tienes que pasar desapercibida Vale Yo paso desapercibida Mira, mira Yo estoy en mi casa Mirando por el balcón Mira que bonito Y se ve la estatua y todo Bien ¿Ya? ¿Ya os habéis calmado? Venga Ahora me colo por la retaguardia Y el que me busco por allí Súper desapercibida Venga, vámonos ¿Ves? Y él no me dice nada Venga Que estoy súper desapercibida No sabe ni que estoy aquí ¿Ves? Esa es la buena Esa es la buena Uh, un pechote ¿Cómo? ¿Qué haces tú aquí? Como no ibas a volver a Cefalonia Decidí marcharme también Menos mal Pues voy a ser palmao Dijo que no iba a volver Pero no recuerdo Decir que te fueses Pues aquí estoy Soprecha ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí, bebé? Bueno Trabajando para Marcos Hice unos dracmas ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No Del todo Sí Bebé Iba a necesitar los dracmas aquí No los iba a gastar en venir Y tampoco quería esperar más Así que me colo en un barco ¿Ves? Descuida No me vio nadie No puedo creer que lo hicieses No recuerdo mucho de Atenas De cuando era pequeña Pero De vez en cuando Algo me resulta familiar Me gusta ¿Y qué haces en esta En esta casa? No puedo creer que estés aquí Ni yo No puedo creer que estemos en Atenas Qué distinta es de Cefalonia ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte Debo asegurar que dejes tus armas Y te cambies de ropa Así que trabajas aquí Para Pericles No para Aspasia ¿Ata? A ver ¿Por qué trabajas para Aspasia? ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno Una vez en Atenas Sí que me metí en algún lío Tal vez Liderara a unos huérfanos Que intentaron timar a Aspasia No sabíamos quién era ¿Y tú Hiciste que te contratase? No Me lo pidió sola Tuviste suerte Bueno Pues Aspasia parece una buena persona ¿No? No entiendo ¿Por qué debo cambiarme? Es lo que se hace aquí Al principio es raro Pero pronto te olvidas de ello ¿Y mis armas? No te preocupes Yo las cuidaré No querrás asustar a todos Sí ¿Por qué no? ¿Qué ves? Creo que ya puedo entrar Venga No puedes Así no por lo menos A los atenienses les gusta Que trates de encajar Pero calma Tengo algo perfecto para ti Verás A ver qué pedazo de vestida Come saca Venga va Nos cambiaremos de ropa Confío en ti Febe Como me traiciones Te mando de una pata Para otra isla Me cambiaré ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí Deja las armas en la esquina Volveré cuando acabes Febe te la estás jugando Que yo no sé La espacia esa Yo te clavo un cuchillo En legarnate Y te lo retras Hasta que no puedas más Normal ¿Ha visto a guardia Como nos ha mirado? Dale al vídeo para atrás Mira como nos miraba el guardia Todo deseoso Eso es todo Ahora ya puedes entrar No temas Has hecho cosas mucho peores No se me ocurre ninguna ahora Bueno si te lo imaginas Seguro que no puedo llevar un arma Ni una Ahora vamos Entra Ah No te vayas sin despedirte Tranquila Febe Lo intentaré No corras Cassandra Que aquí no se corre Madre mía Espera Ahora hago lo contigo Voy a ver el fiestón Que haya que montado Ni tan mal Venga a ver Cuéntame Cuéntame Capachao Y no todo Que quieres Tío ocupada Pericles no es un rey Con el afecto de los invitados Compra al pueblo Que a su vez Necesita a Pericles En el fondo eres como ellos ¿Crees que esta gente Me ayudará de verdad? Lo harán Si ganas su confianza Y te has vestido Para la ocasión Para ganar confianza Es importante Parecer de fijar Al final Ahora ven Quiero presentarte A todo el mundo Venga Pues vamos Una de relaciones públicas Va No lo parecen Pero Este grupo Perfila nuestro futuro Con sus lenguas Afiladas ¿Por qué les quita la bandeja? Ah no Era un cuento Me parto Me parto Me parece muy dialéctico Eso sí que es verdad Va a decirle que conocemos A Sofocles Conozco a Sofocles Conozco al Sofocado Pero que bien me habla Mi horrípido Me horripido Traer a Sócrates Es una buena forma De amargar la noche Me sorprende Que le dejen entrar No te dejes irritar Por Sócrates Hoy al menos Viene calzado Y el pobre gesticulando Si va a descansar Si escuchas con calma Comprobarás que Sócrates Y él Están diciendo lo mismo Pero sus aspavientos No les dejan entenderse No he dicho eso En absoluto ¿Dónde está Pericles? Oh Nunca acude a sus fiestas Me recordaste Que tengo que pedirle Ayuda con algo ¿Eh? ¿Eh? No alcibiades No es momento De sentir celos Sino de amar ¿Dónde va? Borracho Alá Tía para adentro Vamos a amar Eh Y tú también No tomemos alcibiades Como ejemplo Compórtate Y no bebas mucho Ya ves Así que Dime ¿Qué opina Un amistio Como tú De una fiesta Como esta? Lo mío No son las fiestas La noche va a ser Muy larga A mí dame una espada Y cinco enemigos No se vomita Poesía Esta gente Es tan Limpia Si Los invitados No Te agradan Céntrate En el motivo De tu visita Gracias Serodoto Ahora Si me disculpas Pericles Está por aquí Y debo prepararle Le diré Lo que dijo Tu hermano Si lo encuentro Solo Debe ir así Lle Hay que avisar A Pericles Buscaré pistas Por aquí Ojalá Averigües algo Sobre tu madre Venga No te preocupes Ojalá Que sola Les encandilo mejor Van a flipar Estos Doen información Sobre tu madre Vais a flipar A ver Grupo borracho Busca Busca a mi mami ¿Me da puños con todos? Me los hago easy A los 6 1, 2, 3, 4, 5 Y la mujer 6 Me los hago easy Menudo fistón llevan esos ¿Qué haces? Soy muy de empujar contra el pechote Mira Que te empujo con el pechote ¡Aaah! Que empujo con el pechote ¡Aaah! Ahora no empujará nadie con el pechote Pero bueno ¿Qué haces? Ah, un pechote ¿Alguno? ¡Ay! Toma, hombre Por bocas ¿Entonces no son los poderosos Sino los dioses Los que otorgan justicia? ¿Sí? No ¿No has escuchado nada De lo que te decía? Le voy a hablar Pero Ahora, ahora, ahora Luego hablaremos ¿Luego? Yo quiero ahora ¿Te enseño un pecho Hablamos ahora? A ver, a ver, a ver Empezamos por aquí Venga ¿Muerdas nuevas en casa de Pericles? ¡Ja! Eso de por sí ya es una novedad Tienes que haber visto Mi imitación de Cleón El mono naranja ¿Qué opinas, cosita? Dios, qué ganas de meterle Lo que es el vaso En En toda la boca Pero el vaso en sí, ¿sabes? No solo el líquido En primer lugar No me llames cosita ¿Me has llamado Cosita? Esa boca Ateniense Habla así con furia ¿Acaso estoy condenado A ser el único joven Y hermoso por aquí? ¿Y cómo te llaman? Casandra Payaso No te pega mucho el nombre Pero da igual Soy Aristófanes Y este hombre Eurípides Oh, vamos Preséntate Soy Eurípides No hables mucho Para ser dramaturgo El hombre bueno Es discreto Como dice el viejo Eurípides O que sí Eurípides Sí, yo también Pienso lo mismo Si nos disculpas Estaba a punto De impresionar Al anciano Con mi imitación De Pericles El tablón La llama Es tu anfitrión Políticos Hasta debajo De las piedras Digo siempre Pericles No es la excepción Madre su Mía de la amor hermoso ¿Puedo hablar con el otro Sin ti, tío? Venga por más ¿Quieres verme imitando A Protágoras? La llamo La vejiga floja Seguro que no Ahora Si nos disculpas Trabajaré en tu imitación La llamo La mona guapa De verdad ¿No puedo noquearle? O sea En plan ¿Le pego una paliza? Vale Vamos a tener que hacer Esto un poquito mejor Toma ahí Que te empujo Que te chuflo A ver ¿Por aquí quién hay? Vamos por aquí Venga Va Vamos A juntarnos A la orgía Uy Eso suena No abras Cassandra No abras Cassandra No quieres ver Lo que está pasando Ahí con la cabra ¿Con la cabra, loco? Qué agresividad Ahora entiendo Que Pericles Se interese Tanto por ti Déjate de mí Cebollino Unirte Alguien parecía Estar sufriendo A veces cuesta Distinguir entre gemidos De placer Y de dolor Si llego a saber Que venías Habría dejado La puerta Muy 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 Estoy buscando A Este Simposio Para encontrar Alguien Creo que podemos Ayudarnos Aquí Si Tú nos traes Algo de aceite Yo te ayudo En tu búsqueda Puede que Este Aquí No Lo Creo Creo Que miraré Por si Acaso No soy tu sirvienta Hasta luego Crack Tienes muchos Siervos Que lo hagan ellos Vaya Si cambias de idea Prometo Untarte De aceite Y lamerlo Madre mía No te acerques A eso Que te va a pegar Todo lo pegable Bueno A ver Vamos Hay que encontrar Aquí a más gente Para hablar No Nadie por aquí Fede Hija Venga Hay que hablar Con nadie Hay que reunir Información sobre mamá Pero es que nos manda Es que nos manda Ahora A ver Aquí Vale Vale Esta buena Esta buena Seguro Que gentuza Macho Habrás venido A burlarte De mi Por mi combate Con Euripides A ver si no fue un combate La verdad es que te ha palizado Ahórratelo Solo busco pistas Para encontrar a una espartana Una espartana en Atenas Suena intrigante Aunque si esperas Que me fijen alguien Que no sea yo Esperas mucho Podrías hablar con Euripides Ese piojoso Exoctalmico De dientes amarillos Es el segundo Más cosmopolita De aquí Pero no hablas Sin beber Ese piojoso Exoqué Da igual Así que quieres Un escalón Emborrachemos A Euripides Si lo emborrachamos Hablará Parece más argivo Que Ateniense Impresionante Forastera Euripides Es de Argos Muy bien Como mínimo Mejorará La fiesta Tendrás que elegir El vino Más apropiado Lo encontrarás En la cocina Cuando Euripides Esté como una cuba Avisa para Largarme ¿Por qué está enfada Con él? Euripides Te afecta mucho ¿Solo sois amigos? Yo no soy Solo de nada Forastera Aunque confieso Que Euripides Y yo compartimos Algo más Que hermandad ¿Por qué lo mancilla Con ese niñato Aristófanes Se me escapa? ¿De qué conoces A Pericles? Lo que quieres saber Es de qué me conoce Pericles Soy el mejor Dramaturgo de aquí Mentor de Euripides Amante de Asclepio Padre del teatro Etcétera Etcétera Será un honor Para él Que te escondas En su cocina La muchacha Esa no deja de mirar ¿Eh? Menuda Yo traeré el vino Fantástico Ahora Si aceptas Mi consejo Aristófanes No soporta El vino dulce He visto Como se pone Completa Y terriblemente Delicioso Una fiesta No está completa Si no acaba Nadie vomitando Te avisaré Si funciona El plan Ok Muchacha Tú que miras Todo Investigas Todo Cuéntame algo Soy el escritor Arrogante No veo A nadie Distinguido ¿Puedo ayudarte En algo? Venga Por vino dulce Vengo Por vino dulce Toma Toma Pero sal De mi cocina Tengo mucho trabajo Ven No sé No lo tengo Claro Bueno Vamos a ver Y si se lo quiere cargar Y le estoy dando El veneno Que quiere Va Nos la jugamos Estos políticos Son muy chungos Mi favorita es Sofocles Esa no es divertida Para relajarme Comienzo peleas Tú En cambio Rápido Tráele vino Para que pueda Decir agudezas Después de discutir Con Sofocles Prefiero mantenerme Despejado Debería celebrar Un concurso De bebida He venido A servirte He venido A servirte Estoy al servicio De Pericles Deja que te traiga vino Sirvientes De Atenas Ahora Esos músculos Son De servir Remaba En el barco De Pericles Donde se apiadó De mí Ahora Escancio vino A los que dudan De mí Y ve Yo No estaba dudando Puede que una copa Pepe ¿Qué preguntamos antes? Venga a ver Yo he venido Porque buscaba A alguien Sin embargo Diste la impresión De estar aquí Para llenar copas Empecemos por ahí ¿Vale? ¿Por qué no te disculpas Con Sofocles? Debería pedirte Las disculpas Sofocles es mi amigo Y un buen amigo Vale más que la familia Necesita tiempo Para tranquilizarse Pericles Os ha invitado A todos aquí Por algo Podemos cenar aquí Y lo hará Pericles O hacerlo con Cleón Pero Cleón Tiene el encanto Típico del político Una voz horrible Malacasta Y modales vulgares Bebe Conjuremos a Dioniso ¿Vale? Esto Esto es asqueroso Principiante En mis tiempos Esto era néctar De los dioses Otra ronda Vamos ahí Toma otras Claro que sí Bebe el hombre Bebe Rico rico ¿Eh? Hecho ¿Eh? De un traguito No puedo con este pis de cerdo Os doblaría bebiendo Sin despeinarme Tomemos otra Venga Dale otra Claro que sí Dale pis de cerdo Al otro Este vino es terrible Tú me caes bien ¿Quién te trajo? Me traje sola Sigo el rastro de una mujer Que escapó de Esparta Hace mucho ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos No tuvo otra Huyó para cerrar heridas Eurípides Ponla en una obra Las espartanas Acuden a un santuario En Largólide Para pedir divina clemencia A Asclepio Lo sé Porque es mi hogar Después de lo que pasó Dudo que volviese A confiar en sacerdotes Pedí ayuda A mi amigo Hipócrates Es médico El mejor Todavía pasa consulta En Argos Si buscaba ayuda Él sin duda Se la dio Me encanta Emborracharme Y cantar Vuelve y cantaremos juntos Esta que sí Loco Hipócrates En Argos Allá voy Bueno Pues ya está De una ¿Qué tenemos aquí? ¿Más vino o qué? No quiero más vino ¿Contigo puedo hablar? No puedo hablar contigo Pues venga Vamos a avisarle De que está borracho Madre mía Todo lo que nos están contando Eurípides Borracho Espero Si hombre Puedes dejar de esconderte Eurípides no te verá salir Bueno No verá nada Tato ciego Loco Atiende Atenas está en guerra Querrán nuestros hogares Luego nuestras cabezas Pretendo que me encuentren Al menos Con la dignidad Intacta Lo que me queda De ella Si ves a Pericles Agradecele otra velada Inolvidable Estos políticos Bueno Sacamos de aquí Va Empina el codo 6.900 Bueno Ya tengo supuestamente Ahí no tengo el mapa Para apinar la misión Qué chumbo sois ¿No? Y a este ¿Por qué sigo Pudiendo venir aquí? Le han cogido el vino Estaba a punto De ir a buscarte Es evidente Que pensabas Lo que yo Bueno Traeríamos aceite Luego le vas a noquear Dime la verdad Bueno A ver A ver Que podemos sacarle A este Milón A ver Vamos a la A la cochina Que era aceite Uy Perdón No habrá aceite En el baño ¿No? Nada ¿No? Ni un poquito Nada Ni tan mal Quita medio Payaso Aceite 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 de oliva Esa es la buena Yo pensaba que era vino Loco Loco Pensaba que era vino Suena que es aceite Pero Tonto Tonto del culo No sé dónde estoy yendo Pero Me estoy yendo ¿Dónde lo veis? A ver Aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por allá Y me vuelo Esta es la buena Esta es la buena Venga Con el aceite El pesado del aceite Soy irresistible ¿Verdad? Lo que eres Es tonto del culo Sí Hijos Sí Toma tu aceite Vengo con regalos Salvados Hoy Llorasteis A vuestros hijos Y trabajasteis En la muralla Ahora Olvidaremos Divirtámonos ¿Qué opinas? ¿Quieres Unirte A nosotros? Solo quiero información A mí no me líes Es hora de que me ayudes Salzi Estoy buscando a alguien Negociante hasta el final Me gusta Céntrate Busco a una mujer Que escapó de Esparta Hace mucho, mucho tiempo ¿Que escapó? Nadie escapa de Esparta Pero imaginemos que sí Si fuese idiota Habría muerto Si fuese lista Haría como Aspasia Ganar su independencia Las mujeres más listas Y resueltas Que he conocido Están en Corintia A ver Las Eteras Oí que tenían su función En Corinto Pero pensaba Que era la misma Que en otros lugares ¿Qué va? No se parecen a nada Que hayas conocido Una fuerza Y las únicas Con cabeza Allí A la tira A la tira Información De uno De otro Habla con Sócrates ¿Dónde está Sócrates? A ver Gordín Flom Ven aquí Aquí llega Alguien que antepone Los dragmas Al noble camino Que lleva Al saber Ya te dije No como del saber Efectivamente ¿No necesitas sustento? ¿Pretendes usar A esta joven distracción Para evitar La discusión? A ver Tolai ¿Qué te pasa? A ver Tengo curiosidad ¿Y lo vais discutiendo Toda la noche Y aún no hay heridos? Ganasteis mi atención Discutimos sobre El gobernante ¿Qué mejor sitio Que este? Te preguntaré Lo mismo Que Atrasímaco ¿Coincidimos En que Gobernar Es un arte? Claro que lo es Como cualquier empresa digna No veo discusión posible Val Pero la medicina Es para el paciente No para el médico La madera Para el edificio No para el evanista ¿Es entonces El arte del gobierno Para el gobernante O para el pueblo? No seas absurdo A ver Gobierna la injusticia Estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo A ver Toto culo No lo sabe Si el albañil No tiene madera No hay edificio El albañil Pone la madera Albañil capintero Llámalo como quiera Pone la madera En el edificio Si el tío No la pone No hay edificio ¿Qué fue antes? El albañil O la madera Ahí te lo dejo El tío El tío El tío El tío El tío El tío Tal vez ¿Cómo defines El arte? No me vas A embrollar Muy bien Respóndeme ¿No da el artista Forma y simetría Al objeto? Bueno Sí Lo mismo hacen La ley Y la justicia ¿A que sí? ¿Y qué mejor forma De transmitir La historia De un pueblo Que descubriendo Sus leyes Y costumbres Entonces Gobernar Y la justicia Por tanto Han de ser un arte Como dice Trasímaco Lo que tú digas Aspasia Viene Aspasia Que va a resultar Ser mi madre ¿Y bien Aspasia? No se lo tengas En cuenta A Sócrates Tiene una mente Brillante Pero puede resultar Al guarisco No es así siempre ¿Verdad? Ah, Febe Pericles ya se ha retirado Al balcón ¿Verdad? Su habilidad Para desaparecer No tiene rival Puedo ir a por él Cassandra me ayudará Cuando habla Todos la escuchan Me parece bien Corre Cassandra irá Detrás de ti Ahora Deja que me presente Me llamo Aspasia No fue fácil Cubrir todo Lo que hiciste En Megaride ¿Me has estado espiando? Me pusiste vigilancia Sabía que no sois De espiar Lo que sea Por sobrevivir No te avergüences Así llegaste aquí Igual que yo ¿Te queda bien La ropa? Es la mejor ropa Que nunca tuve Pero también Algo incómoda La verdad Nunca te acostumbras Del todo Creo que tenemos La atención De todas las alas Sin que nos mire Un solo ojo Si quieres hablar Hazlo ya Y con discreción A ver Hablar aquí Y decirle Estoy buscando a mi madre Si me están escuchando Todos Es complicado Así que voy a decirle Que voy detrás De una mujer Busco a una mujer Que huyó de Esparta Con su bebé Hace años Esperaba tu ayuda ¿Sabes algo Sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates Pudo haberla visto En Argos Es un buen hombre Si encuentras A una mujer Llamada Agatha Dale recuerdos De parte de Aspasia ¿Algo más? Alcibiades Me dio el nombre De una mujer En Corinto Por supuesto que sí Mi querida amiga Antusa Es la única que conozco Que ha llevado una vida honesta En Corinto O casi honesta Por lo menos Es cuanto tengo Pero hay otra opción En mi otra vida Para ciertas cosas O encontrar a gente Recurría a una amiga Una almirante Podrías decir ¿Cómo se llama? Se llama Senia No hace mucho Estaba en Ceos Un consejo No bajes la guardia Cuando la veas Vivir en el mar Endurece a todos Gracias Aspasia Ok, ok Cuando acabes Vuelve aquí Tú y yo Vamos a encontrar Lo que buscas Ayúdame Y haz que perigüe Saludar a sus invitados Vale Bueno, pues está La cosa complicada Acabas de llegar No puedes irte ya Pero vamos a buscar Al pericles Tú Vamos a darle al perico Por aquí No A ver Febe, hija Se supone que tengo que seguirte Pero eres más lenta Que el caballo del malo Y por aquí tampoco Se puede subir al balcón ¿No? ¿Por dónde le he hecho Subo al balcón? Febe, hija Un poquito más rápido ¿Eh? Esa sangre ¿Cómo voy al balcón, loco? Voy a tener que hacer Un poquito de De lo mío A ver Gente No os asustéis ¿Vale? Ah, no puede ser parkour Pues sí, asustados Ah, por aquí, por aquí Grande, grande ¿Te voy a ir empujando A todo el mundo, tío? A ver Voy a hacer un poquito Parkour por aquí Y eh No, no me deja Pues nada De gratis Venga, vamos Joder, Febe ¿Cuándo ocurres como quieres? Allí Me ha dicho allí Pues si ya estaba al lado Ya las he visto No, soy Lollipop Te ha llamado Aunque lleves la ropa Adecuada Febe no debió Dejarte entrar Cállate, loco Y escúchame Me envía Aspasia Pringao Tengo de parte de Aspasia Quiere que bajes a la fiesta Dice que no me relaciono con los invitados Pero odio esas fiestas Aunque tú eres una Únete a Herodoto Y a mí Tendrá que conformarse ¿No crees? No te apetece nada bajar ¿Verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar Comienzas a añorar el silencio O todo el silencio del que soy capaz Chistaco A ver Tengo que decirte algo ¿Por qué querías liberar a Fideas? ¿Por qué expatriaste a tu propio amigo? Vamos a ver ¿Por qué liberaste a Fideas? Fideas aguardaba su juicio Pero hiciste que le sacara de acenas Creía que tú más que nadie Acatarías la ley Fideas es un gran amigo No quise arriesgarme A que le encontrasen culpable Además de otras amenazas Lo sabías Sé que está trastornado Pero Cuando seas capaz de todo por un amigo Me entenderás Bueno Vamos a ver No entiendo por qué decidiste expatriar a Anaxagoras Sócrates dijo que erais amigos No arriesgaré a mis seres queridos Si puedo hacer algo por evitarlo ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxagoras comprendía mis miedos Diez años es mucho tiempo Pero estará a salvo Vale ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente Tienes amigos muy leales Me preocupo Por mi gente Y ahora tengo yo algo que decirte a ti Esta amenaza es muy seria Esparta no es tu enemigo real Pericles El culto está aquí Y vienen con su arma más potente Hazle caso Pericles Esparta es real La amenaza del culto ambigua Tengo relación con un miembro del culto Y no miente cuando dice que vienen a porte Consejo a tener en cuenta Me aseguraré de informar a mis hombres Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto Dile a Aspasia que ahora voy Creo que aquí termina nuestra charla Gracias por ayudarme Ojalá mis invitados desean de ayuda Bueno ahí hemos andado Ya veremos Muy bien Pues la mujer de rojo Se va ¿Puedo bajar aquí a lo pro? De verdad Te ponen un vestido Y no te dejan hacer nada Es que como son estas gente ¿Te imaginas que con el vestido salto Y caigo en mitad a la fiesta? Soy un puntazo loco Animaría un poquito la fiesta Quita medio Febe hija Mis armas o tu vida Ya puedo partir He tenido atenciones de Atenas Para toda una vida Luego te acostumbras Está bien ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, bueno, bueno Pues la verdad es que no lo tengo muy claro A ver, revisemos Voy a ir a Ceos Argolide O a Corintia Me fío más de Aspasia La verdad Y es la que Pues oye Ha tenido otra vida Y sabe cómo buscar cosas Así que seguramente Creo que ella es la que me dijo Ceos Si luego veo el vídeo Y veo que no es Ceos Que es otro Iremos a ese otro Pero creo que dijo Ceos ¿Hijo Ceos o Corintia? Vamos a decirle Ceos Si me dejas Necesito hablar con una mujer en la isla de Ceos Iré allí primero He oído que hay piratas Sí, hemos acertado De hecho voy a ver una piratilla Antes de que te vayas a Aspasia Dijo una cosa Sobre Cefalonia ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando Una especie de plaga Oye No creerás que Esas fiebres No pienses esas cosas Pase lo que pase En Cefalonia No es culpa nuestra Iré yo misma para averiguar Si es cierto lo de la plaga ¿Vale? Vale Gracias Sabía que contaba contigo Pues sí, pues sí Las siete plagas del universo Hemos hecho allí No pasa nada Las plagas son las plagas No me suplicas que te lleve esta vez No Aquí estoy bien Y esto no es Cefalonia Sé que vas a volver Eso es verdad Además Disfruto trabajando para Aspasia Me va a dar una misión Nos vemos pronto Febe Cuidado con las misiones Febe A veces son peligrosas Adiós Cassandra Despídeme Ya si son cuando estés en casa Bueno Adiós Majo Adiós Pringao Eso te pasa por listo Empujarme a mi De verdad Varias misiones aceptadas Bueno Vamos a echar un vistazo a las misiones ¿No? De alimentario Ya de paso Venga Empezamos con el inventario ¿Qué tengo por aquí nuevo? Venga Un bastoncillo Una barcilla Venga Misiones Bueno Pues tenemos Adiós 20 millones de misiones activas A ver ¿Cómo lo hacía la pirata? Xenia Vale Correcto O sea que He atinado bien Me ha acordado bien De que nos dijo Dirígete a los piratas Desde el templo de Atenea Nedursina Está en la ciudad de Coreesia En la parte oeste Venganza del pirata Isla de Ceos ¿Cómo? ¿What? Vale Bueno La receta del descubrimiento Como el objeto De obtener información Acerca de su madre Cassandra Acudió a Hipócrates El famoso médico Vale Y esta es la misión del médico Vale 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 O sea que son todos los sitios A los que nos ha mandado Cada uno ¿No? Vale O sea que aunque dijéramos A la muchacha ¿A dónde vamos a ir? Podemos ir a cualquiera Ok Vale Y el resto Una de De todo un poco ¿No? Venga Perfecto Vale Entonces ¿Cuál es la más? Vamos a echar un vistazo Primero al mapa Porque teníamos aquí Varias misiones De estas Aquí De estas por aquí Vale Pues el mapa Muy completito Ya por aquí Nos queda este por aquí El templo Y poquito más Nivel recomendado 20 Pues tengo 20 Por cierto ¿Habilidades? Tengo alguna por poner Necesito habilidades Me quiero poner ya Las tronchas Y esta también Me la quisiera poner Porque Por cierto Cuando hemos empezado El vídeo Me han dado Este arcazo ¿Sabes? Que al igual que el otro Es legendario Que este es el arco De Aquiles Loco Este es el de Artemisa Este es el de Aquiles Que este me da El disparo devastador Que viene a ser La habilidad Esta del flechazo Dentro del pechote Que si oye Me la mejora Y tal Tampoco estaría mal ¿Eh? Pero bueno Vamos a poner aquí Objetivo misión A la otra punta Del mapa Nos cargaremos A este Y nos quitaremos El resto de cosas Y vamos a ir a hacer Estas misiones De aquí Ahora Que nos han metido Tanta historia Que lo mismo el vídeo Se acaba ¿Sabes? Porque Dices Es que claro Llevamos ya A ratillo largo ¿Eh? Así como es que No quiere la cosa Pues yo creo que Así caminando Hacia el objetivo En cuestión Lo voy a ir dejando Espero que os haya gustado Ya tenemos Nueva misiones Nuevos sitios Donde ir Donde encontrar Nuestra madre O posibles sitios Donde nos informen De donde encontrar Nuestra madre Mejor dicho Y yendo con un caballo Por la ciudad Atormentando a la gente Transeúntes Me despido Adiós